Maluma baby Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molestas como la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas Ella me contó me tiene y por eso me invita Estabas en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía si te tumba el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me besé tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molestas como la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el condón me quieres y por eso me invitas Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía si te tumba el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molestas, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el condón me quieres y por eso me invitas La gente sigue criticando y criticando Pero creemos que todo eso es mentira A eso le llaman pura envidia En el condón me quieres y por eso me invitas Mala mía Mala mía Gracias por ver el video.